12 meses, 365 días, más de 8.000 horas esperando Y ahora ha llegado el momento Hay muchas fiestas, pero solo una tiene la garantía Nochevieja Castillo Juegos artificiales, sonido e iluminación espectacular Transporte gratuito desde Gijón, Oviedo y Avilés Catering y un amplio despliegue de seguridad No te la juegues y ven a la mayor pista de baile de Asturias Nochevieja 2011 en el Llagar de Castillo New Year's Eve Más información en nocheviejacastillo.com ¿Te vienes?